CREAR MOPS PERSONALIZADOS 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 así es que vamos a poner 3 pixeles a las dos cabezas y las vamos a separar por igual recuerden la distancia de lados la distancia de lados pues uno va a estar a la derecha y otro va a estar a la izquierna en este caso vamos a poner un menos menos 3 también diría o menos 2 ¿vale? o un menos 3.5 para ver más o menos cómo funciona y el otro va a ser un 3.5 más o menos ¿vale? más o menos Solo un ejemplo, la distancia de perfiles Va a ser normal, aunque le podríamos poner menos A ver, para que se vaya un poquito atrás Podríamos ponerle un más, que como ven Acá también dice más, es para atrás, así es que Vamos a ponerle un más, obviamente no voy a poner más Porque un número este positivo Es uno así, que no lleva Nada, aunque puedes ponerle más, pero no le veo Necesario, uno y uno, ¿vale? Así es que ya posicioné lo que es la Cabeza, vamos a guardar y vamos a probar ¿Vale? No sé por qué estar haciendo esto, pero Igual, igual, vamos a copiar este Modscribe para probarlo acá, porque yo necesito Probarlo con lo que es el BlueStacks Vamos a importar de nuevo, vamos a borrar esto De acá, borrar Y ya, ya tenemos aquí Lo que es nuestro Archivo, posicionamiento, y vamos a poner Importar, almacenamiento local, me voy a ir a Mi carpeta de siempre, donde lo guardo Public Pictures, Sample Pictures, pruebas, mods Tutoriales y posicionamiento, muy bien Ya estamos en la quinta parte de posicionamiento Como ven, este es acá, es normal Pero ahora vamos a ver uno que tiene su cabeza En una muy buena posición, o sea que va a estar más alto Dios, no, creo que el Negativo me engañó, ¿vale? A veces funciona así, ¿vale? Como les estoy diciendo, a veces el negativo Se pasa al positivo y siempre varía, así es que Por eso recomiendo siempre cambiarlo En este caso se ha ido más abajo De lo que estaba, y lo que tenemos que hacer Pues es modificar Lo que es la altura, ya no ponerle 3, sino menos 3, ¿vale? Aunque de hecho Subir era negativo Y no positivo, en eso he fallado Tenía que poner negativos acá, ¿vale? Así es que, ya les puse negativos Ahora lo que restaría sería, pues Otra vez mover el archivo Para probarlo Porque si no, va a funcionar Con el otro Vamos a poner acá Y no, bueno, importar Todavía no, vamos a borrar este Borrar Vamos a borrar estos también Que no sé por qué estarán acá Borrar, borrar Y muy bien, vamos a poner acá Bueno, vamos a probar estos Best folder Public picture Soundbook picture Programas mods Tutoriales Posicionamiento Y vale Ahora vamos a ver que sus cabezas Sus dos cabezas van a estar más arriba Como ven acá ya están más arriba de lo normal Aunque el nombre El nombre lo tapa Pero ya están más arriba Eso es muy bueno Eso es muy bueno, en serio Ya están arriba sus cabezas Lo que faltaría sería, pues Supongo yo, quitarle el nombre Y poner las cabezas un poquito O, bueno Un pixel más arriba Así es que lo que vamos a hacer Va a ser eso Primeramente me incomoda mucho el nombre Así es que ya no le voy a poner nombre acá Por ejemplo, voy a borrar el nombre Vamos a borrar este nombre Porque no quiero que tenga nombre Y bueno Lo que vamos a hacer Va a ser aumentar un pixel más Recuerden que negativos es para subir Le vamos a aumentar más cuatro Un pixel más para que suba Vamos a guardar Y otras vamos a mover Recuerden que como ya les dije Esto Pues necesitas mucha paciencia Para hacer esto Porque En parte es muy difícil Requieres muchísimo tiempo Yo tampoco dispongo de tantos más Estoy haciendo rápido Este tutorial Porque tengo clases Y tal cosa Así es que Lo más rápido posible Y entramos acá Al posicionamiento Ahora le aumentamos Un pixel más de altura Y como ven Ya está un pixel más de altura Solo que su cabeza Está un poquito más baja Y ya está aquí El cuerpo ahora Lo que vamos a hacer Va a ser moverlo un poquito más Para que quede con lo que es Las cabezas Porque las cabezas Según veo Ya están bien posicionadas El cuerpo ahora Lo que falta es moverlo Y pues vamos a hacer eso Vamos a mover el cuerpo Que es este De aquel body Supongo Si no más me equivoco Para que vaya A la derecha Tiene que irse A la derecha Y a la distancia de lados La derecha es negativo Así es que nos vamos a ir A un negativo Un negativo menos Yo diría un menos Menos Dos ¿Vale? Un menos dos Sí O un menos dos punto cinco Creo es lo mejor Y ya La distancia Para mí es Lo mejor Que puede estar Supongo Yo creo que está lo mejor Vale Creo que eso está muy bien Sí Vale La altura está muy bien Para mí No voy a discutir eso La altura está muy bien El posicionamiento De perfiles Creo que le vamos a Poner un poquito más adelante Diría yo Creo que le vamos a poner Un poco más Adelante Que es negativo Adelante es negativo Así es que le vamos a poner Negativo Supongo que unos Tres píxeles más adelante Porque los otros requieren Tres Cuatro píxeles más adelante No Tres Tres Porque estoy exagerando ¿Vale? Así tienen que jugar Con los números Ustedes Siempre se juega Con los números De estos Porque Si no juegas con los números Nunca vas a lograr nada Siempre te tiene que fallar Siempre tienes que fallar Y siempre tienes que Volver a levantarte Es una de las frases Más Más conocidas En la vida Vamos a borrar esto Importar almacenamiento local Requiere muchísimo tiempo Para crear uno de estos mods Crack Y más si es que quieres Crear un buen Buen mod Porque el que yo estoy haciendo Es una mierda entera Entero Entero Y muy bien No sé Creo que se me crasheó El minecraft Así es que voy a Lo que voy a hacer Va a ser restaurar Restaurarlo Vamos a poner reiniciar Y es que este tutorial Creo que se va a hacer Muy largo La verdad es que no lo sé Vamos a Restaurar el blue stacks Y Sí chicos Ustedes tienen que jugar Con esto ¿Vale? O sea Ver en qué partes Están con el número cero Y si bien es aumentarle O bien es bajarle Ustedes ya tienen que hacerlo Yo no voy a estar siempre ahí Yo Yo siempre voy a morir No siempre voy a estar con ustedes Y vale No sé por qué me carga muchísimo Esto Ya estoy harto En serio Blue stacks I hate you Y pues se preguntarán ¿Por qué no lo hago con un dispositivo? Me parece más incómodo Hacerlo con este dispositivo En realidad Todos los Moodmakers Siempre lo hacen Con lo que es Pues Con esto Con blue stacks La mayoría de los Moodmakers Que yo conozco Siempre lo hacen con blue stacks No hay nada en la contra Y vale No, no Continuar Vamos a poner Volver al normal Espero que me funcione Si no me aparece error Vale Está muy bien Call your mother Muy bien Ponemos otra vez Administración de mods Scribes Y ya tenemos la textura instalada No hay ningún problema Esto Pues Creo que no se pasó Así es que vamos a poner borrar Vamos a pasarlo de nuevo Está acaso en Public pictures A ver Best folder Public pictures Sample picture Proveos mods Tutoriales Y posicionamiento Vale Ese es el último Dios Que se salió What the fuck Ya Proveos mods Vamos a entrar otra vez al mapa Y vamos a spawnear de nuevo A nuestra criaturita Como ven El cuerpo ya está en una posición Muy buena y estable La verdad es que yo no voy Siempre voy a estar haciendo estas What the fuck pasa No sé dónde estaría Ahí aquí está Los brazos por sí ya están bien En serio Creo que los brazos están muy bien posicionados Lo que faltaría sería bajar todo Para que las raíces puedan estar en el piso Y eso chicos Pero bueno Yo voy a dejar el mod describe acá Bueno No tanto Porque también lo que son los pies Deben estar un poquito más bajo Pero Bueno Vamos a hacer que los pies bajen un poquito ya Así es que lo que vamos a hacer Va a ser bajar todo el cuerpo Que vendría a ser pues Una distancia de altura Para bajar es un más Así es que Lo que vendría a ser esto La cabeza bajaríamos más Acá podríamos poner un No sé Creo que bajaría unos Bueno ¿En qué altura está? Porque yo Yo no veo realmente Qué píxeles de altura esté Vamos a medir con esto de acá Pues puede estar con una altura de No sé Unos Yo diría que Casi la mitad de los píxeles Ya que Total de 12 Podríamos bajarle Ocho píxeles Para bueno Creo que es mucho Igual Igual Ocho píxeles Para abajo Le vamos a bajar Bueno Si es que es el caso de acá Más Más cuatro Menos Este Sí Más cuatro Menos cuatro Sería un total de cuatro Sí Cuatro En este caso Los brazos serían Acá están La altura sería Más cuatro Bueno No Ya Más ocho Sería Más ocho Más ocho Porque más Es bajar Así es que Sería más ocho Y las piernas También serían Un total de más ocho Porque probablemente Están en cero Y pues pueden poner Un posicionamiento Random para esto Porque las piernas Realmente no importan Son raíces Las raíces no van En un lugar tan Tan bueno Por así decirlo Así es que vamos a poner Un delante y un atrás A ver Más es atrás Entonces vamos a ponerla Con atrás Más Un cuatro Acá vamos a poner Bueno no un cuatro Un dos Bueno un tres Vale Acá vamos a ponerle Un menos dos Supongo Acá tengo un menos dos Menos dos Acá vamos a ponerle Algo distinto Acá que esté en cero Acá por ejemplo El menos dos Para que esté Adelante Va a estar en un posicionamiento De a la derecha Menos Menos dos Por ejemplo Y este va a estar Un posicionamiento De dos Así es que chicos Creo que ya está Ya está listo Lo que estoy diciendo Es que ustedes jueguen Con esto Vamos a guardar Y va a ser la última prueba Porque no tengo tanto tiempo Chicos Ya se me está haciendo tarde Y este tutorial Ya va a llegar a su fin Así es que sí Ya les estoy enseñando Prácticamente todo Todo lo que es Lo básico Lo que tienen que saber Borrar Importar Almacenamiento local Best folder ¿Dónde coño está Best folder? Poli picture Sample picture No hay que hacerlo tan rápido Si no se va a crashear Y a probar ¿Vale? A probar Y como ven ya salió Como ven es así No lo hice tan perfecto ¿Vale? O sea que igual puede salir Más fregado De lo que podría ser O más fregado De lo normal Pero ya tenemos Ya un mod personalizado Como ven acá Ustedes ya pueden hacer Yo voy a dejar A vuestro criterio Para que ustedes Hagan sus propios Moves personalizados Yo tengo como un monstruo Un verdadero monstruo Y eso chicos Espero les haya gustado Este tutorial Ya saben Si quieren pueden dejar Su like En próximos tutoriales Se preguntan ¿Qué tutoriales voy a hacer? Voy a hacer tutoriales Un poquito más complicados Voy a enseñarles Como poder spawnear Como ponerle Partículas de fuego De lava De lo que sea De agua aunque sea Y eso chicos Así es que aquí termina El tutorial de move personalizado Puedo traer la segunda temporada De move personalizado Pero cuando el block launcher Se actualice Porque cuando Quizás Este Se actualice Ya va a traer Lo que es Este rotación Este de cajas También va a traer Una textura Un poquito más grande Ya no de 64 por 32 Sino de más Y otras cosas más Así es que Espero les guste este video Ya saben Like Suscribirse Y nos vamos a ver Hasta la próxima Bye bye